Kidboard on the beat Tú eres un cabrón que siempre ataca por atrás Quiero mirar cómo cuida el barro y sabemos que aquí nunca vendrás Todo lo que has hecho me avisan a mí No querrás saber nunca botarte a todos mis enemigos Te quitaré lo feliz Espero que ahora te expreses No tengo miedo a morir Pa' hacer mi madre en mi party Pa' que después de esa malicia Soy quien maneja tu escenario Así que lista es tu maleta Vamos a sacarte arrancados No quiero el mala prisa, mamá va a sufrir No quiero correr la prisa de tener que huir Dos mil negros cuidando la esquina contando monedas Tranquilo dormí No me causa risa que miren hacia aquí Yeah Soy un negro que no pierde lo fe Su cabeza tiene precio Vivo a costa del peligro en este mononesio Soy el príncipe de Persia Controlo su tiempo desde que mi cuna me hace Esa cabeza me olvidó de rezar Mueren tú mueren todos ¿Quién va a ir a tu mesa? Yeah No quiero el mala prisa, mamá va a sufrir No quiero correr la prisa de tener que huir Dos mil negros cuidando la esquina contando monedas Tranquilo dormí No me causa risa que miren hacia aquí No me voy a hacer lo que Todo lo que yo estoy haciendo Todo un piquete bacano Baby en la esquina ya no estoy vendiendo El juguete tengo como estendo El dinero negocio redondo Te pregunto lo que estoy haciendo Estoy en la esquina con un flow de London No, no, no hay trato Si no veo efectivo no hay trato En este negocio ya tenemos pa' rato Con ninguno voy a firmar contrato Haciendo dinero me quedo satisfecho Juntos llegamos donde sea todos miran Muchos por una moneda se te dirán Si le dimos a tu puta no es mentira Con quien andas y te diré quien eres Ando con la L y no solo en las mujeres Lo paso todos los días en los hoteles Diferentes colores, bebidas y diferentes peles No pueden Yo sé que esa mierda les duele Que yo estoy haciendo pa' peles Y te paso fumando toda esta la noche Yeah No quiero el mala prisa Mamá va a sufrir No quiero correr la prisa De tener que huir Todas mis negras cuidando la esquina Contando monedas Tranquilo dormir No me causa risa Que miren hacia aquí Oh No quiero ver a mi madre sufrir Por eso la tengo que sacar de aquí Este barrio maldito que me hizo así Mucho sufrimiento por ahí en el street Yeah Sabes que sí Buscando plata para sobrevivir Tengo que ver a mis hijos sonreír Yeah Ya la vuelta está hecha No me echo pa' atrás Aquí hay mucha maldad Tenemos que triunfar Vamos a facturar Solo esto se va a dar Siempre con la verdad Es que sabe parar En la mala no están En la buena si están Ahí sabe la amistad No suele ser real También hay lealtad Nunca te les falta Una sola cara Ah Sigo en el barrio Haciendo dinero Con todos mis netos Que yo empecé de cero Mi hermano y New Jersey Sabes lo que quiero Que yo voy pa' arriba Que yo no me quedo Ayer en mi monte hubo un tiroteo Por ser de calle Siempre nos miran feo Es que no saben que yo ahí banqueo Ah